A los seis, siete años jugué ya mi primer partido minibásquet y jugué veinte, veintitantos años, veintidós años. Y después como médico he estado también relacionado de alguna forma prácticamente toda mi vida con el baloncesto. La medicina fue, para decir la verdad, era un deseo muy profundo de mi padre, pero al final me decanté por seguir relacionado con el mundo del deporte. Un grupo de locos en toda España fuimos poquito a poco desarrollando lo que es la medicina deportiva de hoy. Era un mundo que todavía en España estaba en pañales, la medicina deportiva que había era prácticamente la medicina del fútbol y poco más. Yo llego a la selección española siendo médico del Caje San Fernando. Viví una experiencia inolvidable, en dos etapas, una con Antonio Díaz Miguel y otra con Lolo Sainz, dos grandes entrenadores de la historia del baloncesto español y con jugadores muy importantes como podía ser Epi, como podía ser Antonio Martín, Villacampa, Montero. Una de las experiencias profesionales más importantes de mi vida fue la formación aquí en Sevilla del Centro Andaluz de Medicina al Deporte. Una medicina al deporte para el deportista de élite que estuviera a la altura de la que hay en Madrid, en Barcelona, en País Vasco, en el resto de España. Y bueno, yo creo que conseguimos que ahí están siendo referencia en España. La medicina al deporte no es para el deportista de élite solo, no es para unos privilegiados. El deporte de élite sería la Fórmula 1 y los utilitarios seríamos los demás que podemos aprovecharnos de esos conocimientos que nos da el deporte para mejorar nuestra salud. Gracias por ver el video. ¡Gracias!